Maravillosa, talentosa. Tenía todo por hacer en la vida. Quería ser grande. Tenía mucho sueño por hacer. Quiero y exijo justicia. Mucha justicia para ella y para todas las mujeres. Todavía hay padres que quieren como que escoger las parejas de sus hijos sin importar nada. Pues se anda comentando que los papás de Irma Lidia quisieron que ella continuara con una relación que ya estaba terminada y fue con la persona que le quitaría su vida. Sin más que decir sean bienvenidos a un nuevo video en el muro de la fama. Pues anda un rumor de que los padres de Irma hacían que ella tuviera relaciones con empresarios de más edad y eso para que ella pudiera cumplir sus sueños y que se posicionara en el medio artístico y obtener beneficio económico. Esta información la dio a conocer la revista TV y novelas quien afirma que la persona que le quitaría la vida sería Jesús Hernández quien le llevaba 58 años y tenía una relación pero no era para nada buena. Por los momentos ese señor se encuentra privado de libertad hasta que puedan conseguir absolutamente todas las pruebas. Si esta información es cierta de que sus padres querían que ella tuviera noviazgos con personas adineradas, pues esto es increíble y después de que ella accedió a todas las ideas de sus padres, uno de estos hombres adinerados le quitó la vida y ahora la familia quiere justicia. Según desde el comienzo ella no tuvo una buena relación, como en toda relación solo el inicio es color de rosas, pero a medida que pasaba el tiempo él iba demostrando quién era en realidad. La trataba muy mal pero sus padres insistían en que debía permanecer junto a él. Según esta versión los padres de Irma Lidia estaban al tanto de lo que ocurría en esa relación, pero como el abogado les daba bastante, pues querían seguir ahí. El amigo de la cantante que reveló esa información aseguró que los señores le dijeron que fuera paciente, que era así porque en verdad la amaba, le decían que no iba a encontrar a otro hombre, que le diera el mismo estilo de vida y sobre todo que estuviera tan bien conectado con el medio. Dicen que le recordaban que él era su trampolín para triunfar en el medio. Definitivamente en lugar de ayudarla a salir de una relación fuerte, los padres la habrían empujado a seguir con el hombre que ahora es señalado de quitarle la vida. Lo que se puede ver es que los padres como que también se beneficiaban de la relación. Antes de la enfermedad mundial la cantante fue pareja del empresario Carlos Quiñones Armendariz, fundador de Cadena Radio y de Radio 13. Según la persona que habló con TV Notas, él hizo firmar un contrato a los padres de ella para cuidarse de un escándalo. Pues Irma Lidia era menor de edad, esa relación terminó pero Irma fue señalada por agarrar cosas que no le pertenecían. Ella le había puesto el cuerno a Carlos, de inmediato se iban a separar, pero antes de ella irse de la casa le llevó todo y esto lo hizo saber Gustavo Adolfo Infante. Otra de las cosas que también el periodista relató fue que Irma Lidia habría buscado obtener beneficios económicos del empresario con ayuda del abogado Jesús Hernández. Al parecer el abogado llegó con la familia de Carlos Quiñones para decirles que él había adoptado a Irma por lo que le tocaría algo de la herencia. ¿Qué opinan ustedes sobre esta información? Déjanos saber en la cajita de comentarios. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal para que no te pierdas del contenido que todos los días traemos para ti. Te dejaré un enlace de nuestros videos. Esto fue el muro de la fama, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.